Yo soy la empresaria, yo soy la dueña de Ultimate Sweat Zone, que es un gimnasio para todas las mujeres y para nuestros niños. Mi idea es siempre crear un ambiente que es The Mommy and Me, para que podamos trabajar juntos. Recuerden que nosotros somos el ejemplo, ¿verdad? El ejemplo para que llevara a nuestros niños para una nutrición sana, para que ellos se amen, para que se quieran. Mi visión siempre ha sido con el gimnasio, de poder lograr de llevar un cambio a nuestra comunidad mental completamente, completamente espiritual y físicamente, que es lo más importante, que es el paquete completo. Además de eso, soy el host de Empoderando a la Mujer, desde la televisión y de la radio, que ahí también tenemos un ministerio grandísimo de ayudar a nuestras mujeres a poder lograr llevar el potencial que Dios te ha puesto en tu vida, que nosotros cada una hemos nacido con talentos, hemos nacido con dones, pero a veces estamos como afuera del loop, y no intentemos cuál es nuestro propósito. Nuestra misión y nuestra visión en Empoderando a la Mujer es de empoderarte, mujer, educarte. No importa qué edad tengas, no importa de dónde vengas, no importa qué color eres, todos somos uno al final de todo, y es de poder llevar nuestra visión y poder llevarte más alto, de poder subir tu autoestima, de poder que tú puedas y tengas esa seguridad en ti misma, que sí lo puedes, que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Definitivamente me considero una mujer de éxito, en primer lugar, porque estoy haciendo lo que yo amo, mi pasión. Y cuando uno habla de éxito, habla de diferentes cosas, pero para mí el éxito significa cuando tú estás logrando tu sueño. Y eso es lo que estoy haciendo yo en este momento. Estoy en el proceso, no he terminado, porque estamos en el proceso de lograr el sueño, el sueño que Dios a mí me ha puesto en mi corazón. Además de eso, tengo mis hijas saludables que me apoyan en el negocio, que también están envueltas en lo que estamos haciendo. Tengo un equipo tremendo también que nos está apoyando en lo que es cambiando nuestra comunidad, cambiando nuestra mentalidad, cambiando completamente y siendo la diferencia donde estamos viviendo. Y eso es muy importante, porque cuando tú hablas algo de lo que es éxito, tú no puedes solamente pensar en ti, sino que en lo que está alrededor tuyo, y qué es lo que estás haciendo para la otra gente. Y yo siento que estamos logrando, estamos empoderando, estamos sacando a estas mujeres de adelante, cambiando su self-esteem, su salud, mejorándolas para que puedan vivir más tiempo. Entonces yo creo que sí estoy bendecida del Señor, tengo el favor de Dios, tengo la gracia, la inteligencia, la sabiduría, y con eso se puede lograr todo. Así que para todo mundo, te digo que lo puedes hacer, no hay nada imposible, las llaves son muy claras, cree en Dios, confía en Dios, ten fe, ten la esperanza que las cosas te van a cambiar, porque todo lo que a veces es malo, a veces pensamos que son ataques, son obstáculos para nosotros que no están, no podemos lograr llegar a donde estamos, son solamente, como yo le digo, son footsteps, son como gradas que tenemos que básicamente climb para poder llegar donde nosotros tenemos que estar. Así que tú tienes un propósito, tú tienes básicamente un destino que tienes que cumplir en este mundo, y lo tienes que hacer antes de irte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!